Hola, muy buenas a todos, soy Miper y aunque este vídeo debería haberlo subido ayer, que es cuando superé la primera ronda del Grand Prix, preferí priorizar el trailer de las nuevas cartas y la nueva expansión y explicaros cómo era eso porque obviamente era mucho más importante que este pase de ronda. Pero aún así con todo, quiero traeroslo, así que sin más dilación, ¡vamos allá! Vamos a ver, mmm, Forestal, empezamos mal, mmm, bueno, tengo una mano bastante decente, me voy a quitar el coste 6 porque es excesivo, pero, mmm, sí, es la mejor opción, estaba pensando si quitarme a la iglesia, pero después cuesta un poquito encontrársela, así que voy a dejármela. Vale, primer turno, eh, la esfera, sin duda, porque la iglesia tiene sus pros y sus contras, jugarla en primer turno es más que nada porque no tienes otra cosa que jugar, eh, si la juegas ya comprometes que cualquier bicho que sufra daño pierda ataque, así que es mejor tenerla como una sorpresita, vale, mmm, turno 2 a la sacerdotisa, y me va a venir bien el diamante negro a lo largo de la partida, pero el diamante blanco me haría robar. Ya tengo el ciervo, por lo que ya no me hace falta. He tirado la cierva y lo otro, ya voy a tener bastantes cosas que jugar, aparte tengo un turno 6, etc, etc, y como no he podido jugar ese turno, pues, tampoco me importa mucho. Vale, esto corrobora, es un mazo de neutrales de forestal. Neutrales de forestal, bueno, ya tengo para exiliar dentro de dos turnos, ahí también tengo los test, guarde todo lo que pueda, y hay que matar a esa, a los dos. ¿Veis? Él no se esperaba que la pudiera matar ese turno. La podía exiliar si me tocara el de exiliar, pero es que me toque esa carta. Así que con un bicho que ya tengo en la mesa, podía hacerle daño. A través del espejo, para robar cartas, y otro goblin, vale. Blancanieves. Es mucho más rentable jugar a Blancanieves ahora, ya que... Ese acerte no lo puedo evolucionar, pero... Viendo que es un mazo de neutrales, voy a intentar meterle un poquito de miedo. Aparte, las evoluciones las tengo más... Más útiles en los test, sabiendo que es un mazo de neutrales. Y un tercer goblin. Se ha robado los tres goblins de su mazo. Y me va a tal mug, eh. Vale. Y ahora supongo que volverá a bajar el... ¿Eh? Lo evoluciona. ¿Tantísimo quieres pegarme? A ver, me voy a curar ahora de dos. Así que es como si tuviera 17 vidas. Y otro goblin. Vale, pues mira, el té me va a salir mucho más rentable, gracias a que he evolucionado. Y tengo a Ether para después. Perfecto. El té. Y ahora con la evolución del té, pues limpio toda la mesa. Suelo recomendar que los tres daños salgan a la cara. Pero es que viendo cómo le va el mazo a él, que solo tiene ahora mismo tres cartas en la mano, no tiene robadores y ha gastado con tiempo goblins... No tiene nada, aparte de esas cuatro posibilidades que tiene ahora mismo a la mano. Así que quitárselas es muy importante, porque probablemente le obliga a gastar una evolución o un recurso. Ahí está. Un recurso que sirve para matar a muchos y solo ha matado a uno. Blanca nieves y coraza. Y me sobra mucho maná. Pero bueno. Es la mejor jugada que tengo. La otra jugada era jugar a la cierva en forma oscura y romper el del té. Pero no le sacaría partido. Siguiente turno. Sería turno siete. El éter puede traerme solo una cierva. Así que aún no me sale rentable, creo. Bueno, depende de todo lo que haga él. Sí, tiene no solo cuatro posibilidades. Aunque tiene dos evoluciones en la mano, tengo a alguien que regresa de los muertos. Así que sigo ganando yo. Lo evoluciona. Vale. Eso va a hacer que ahora me salga la tortuga. Y a lo mejor jugar a Juan de Arco no sería ninguna estupidez. O tengo al monje de sacerdote también. Pero voy a estampar a Yukihime y jugar al té. Me parece... No. Es que hay muchas opciones ahora mismo. Jugar a una Juan de Arco para un solo bicho. Para hacer lo mismo que haría con el sacerdote o con el té. Suena hasta casi estúpido, la verdad. A ver, Juan no tiene que morir. Está clarísimo. Digo, Juan a Yukihime. Y... Es que estoy más partidario del té. Me queda un bicho mucho más fuerte que el sacerdote. Y auxiliar a ese bicho, pues no me importa. Y voy a dejarlo vivo, del té. Que gaste recursos porque tengo un 6-6 en mi turno. Ahora mismo juego. Y por tres dañitos, pues me sale más rentablecerlo así. Tengo 11 daños en la mesa, en este momento. Que pueden incrementarse con éter o muchas cosas. También puedo curarlos con Juana si me abre un hueco. Aunque ahora el tema de abrir huecos está complicado o no me saldría rentable a mí. El jugar ahí un bufador. Cristal y a Erin, ¿vale? Con su modo de una evolución. Y se la devuelve. Así que le sale gratis la evolución a este turno. Cinco de culo. Llevarme el loco, pero... Estoy por tirar a la cierva. En su forma oscura, casi. A ver, a ver, a ver, a ver, no tengo más opciones. ¿Qué sería jugar al voto bestial y la cierva? O el éter. Y me roba... No, me pone dos. Me pone el caballero, Asmord. Vale, ya tengo un caballero en mesa. Es un 3-8, que es un 7-8 en su turno. Por lo tanto, no es nada sencillo que se lo quita de encima. Sobre todo sin evoluciones. Porque hasta evolucionando a Cristal y a Erin no pueden sobrepasarle. Tengo también un 3-3 en mesa, que son 3 daños. A ver cómo se lo monta. Pero lo tiene muy complicado. ¿Escalera? ¿Le has dado el turno entero en eso? Pues te vas a comer 11 daños. No puedes jugar nada más, pero te comes 11 daños. Ahora va a incrementar mucho sus posibilidades, pero... Muy posiblemente sea muy tarde para él. Que sin evoluciones no se puede quitar al caballero. Y una Cristal y a Erin evolucionarla, no le asegura quitársela. Aunque llene la mesa de guardianes, puedo intentar matarlos yo. Estampo a la 1-3 y lo demás que venga solo. Con 7 cartas, aunque tuviera también el caso de peat, no haría nada. Porque yo después puedo curarlos con Juana. Y el guardia en la jungla. Si tuviera un turno más avanzado, me podría matar al caballero. Pero seguiría teniendo yo 8 daños. Vale, sí. Y mata a ella. Es la única que puede matar. Y una cierva. Pues mira, bajo a la cierva en forma blanca y ya está. Ya la no. GG. Primera partida. Bien. Vale, vale. La primera partida ha ido muy bien. Vamos allá. Segunda partida. Normalmente yo siempre empiezo muy bien en los Grand Prix. Y en la penúltima partida es cuando de repente empiezo a flaquear mis enemigos. Son más fuertes de lo que toca o roban lo que quieren. Y espero que esta vez pueda conseguirlo. En la tercera o en la cuarta. A veces es en la que gano la cuarta y pierdo la quinta. Es muy triste cuando pierdes en la quinta y te desclasificas por eso. Un Grand Master. Bueno, a lo mejor es la segunda. Pero bueno, es dragónico. Así que... En teoría tengo posibilidades. Vale. Dos esferas. No sé yo si me sale rentable. Pero me lo voy a dejar. Vale. La adoración de la locura está muy bien. Porque me ayuda a robar en turnos iniciales cualquier cosa. No como las esferas que solo me hacen robar amuletos. El voto bestial está bastante bien también. Bueno, tengo unos turnos iniciales buenos. Y el caballero celestial ya en la mano. Vale. Pues vamos a robar. Ahora mismo el voto bestial no me sale tan worth it. Y tomo opciones primero de todo. Voy primero. Tengo que tener yo la ventaja de la partida. No él. Vale. Pues ahora los otros dos amuletos. A ver que me toca. Si me toca una tortuga, la tortuga. Nada. Pues el voto bestial. El voto bestial lo llevo básicamente por el ciervo. Si no tuviera el ciervo en el mazo, el voto bestial no estaría. Pero la tortuga sí que vale. Aunque no esté el ciervo. El tisanyu que gine. Vale, Roy. Va a poder rampear el siguiente turno. ¿Mata a Roy, please? Ok. Ay, no. A Aegis no. A Aegis en este mazo solo lleva una copia para no robármelo. Básicamente. A Aegis en este mazo no te lo quieres robar. Es una de las cosas que no quieres robarte en mi mazo. Porque te lo vas a jugar con Aether. Y va a entrar gratis. Al mismo tiempo que entra Aether, que es un bicho relativamente fuerte. Haciendo un 1-3. Y te va a pegar el buffo a la defensa a todos. Que eso es daño. El mazo de iglesia. Vale, ya tengo a Juana para unos turnos adelante. Y va a ir la cierva. Porque el teo ahora mismo, evolucionarlo, no me sentirá tan fuerte. ¿Cierva oscura o cierva blanca? Cierva oscura me obligaría a evolucionar. Pero también conseguiría la tortuga. No, esto va a ser más rentable. Consigo la tortuga, robo en este turno. Y parto con más opciones de mesa y todo lo demás. Sobre todo por el tema de tener una tortuga. Que es otro bicho más. El otro amuleto se hubiera roto al siguiente turno. Así que no me importaba que se rompiera ahora o por sí solo. Vale, perfecto. Si no fuera porque me falta un turno aún más para Juana. Esto sí que me va a hacer obligar a jugar evoluciones. Vale, me mata la tortuga. Muy bien. Pues ahora el T me sale muy rentable. Te que te parió. Y otra vez tenemos que gastar la ebullición en un bicho. Por tener control de mesa. Y toda la cara. Si me toca una iglesia, es como si ganara un buffo de más 2 al ataque el ciervo ese. Hay que tener en cuenta eso. La iglesia como sorpresa. No como carta inicial. Y es PDK. Ya sabían un poco los indicios. Porque ese combatiente 1-2 que busca. Sirve para mazo de PDK. Sobre todo para otros mazos como que se queda corto. Dar los dos tiros al león. Que odio. Y la evoluciona. Está muy bien hecho eso. Siempre PDK deberías evolucionarla. Sobre todo contra la clerical. Porque esos 3 de pulo. La dejas a rango de exilio. La dejas a rango de... De Juana de arco. Etcétera. Y ahora podría o limpiar toda la mesa con Juana. Voy a dar una curación y para darle... Un poco más fuerte. O el caballero. Tengo dos caballeros ya en la mano. Es un dilema. Voy a tirar a Juana. Porque así la dejo en rango de poder exiliarla con el sacerdote. En 7 turnos. Y no gasto evoluciones ahora. Pego derecho a la cara. Que no es nada despreciable. Y tiene la preocupación ahora mismo de limpiar la mesa. Y sigo teniendo un amuleto. En juego para que el caballero en 7 turnos pueda pegar a la cara muy fuerte. Bueno. Él también va a pegar fuerte. Pero a los bichos de la mesa. Ese es el tema. Él pega muy fuerte pero a los bichos. No a mí. Y aquí el caballero me va a dar la victoria. Comprar el Grandmaster. Pues mira. Tenía el mazo bien diseñado. Lo que pasa es que se ha enfrentado a alguien... Que es un problema para él. Que ya tiene que gastarlo todo para matarme al ciervo. Porque son... Tres de daño. Tengo una evolución. Tiene que matarlo. Si no se muere este turno. Hasta con un T. Sin tener que evolucionar. Y ya está. Caballero. Y a tu casa. Ese punto de evolución. Habérmelo guardado. Me ha dado toda la partida. ¿Qué pasa? Recompensa. Vale. Van dos. Migromante. Y cinco veces. Pues mira. La otra la voy a conseguir ya. Ha cargado rápido. A ver. Tengo que... Solo puedo permitirme una derrota. ¿Contra quién? Migromante. Migromante de mi raid no me causa... No me causa problemas. El problema es si es el nigromante es el nuevo que ha salido ahora. Con la legendaria que... Los bichos que tienen tres de... De coste te los convierte en fantasmas. Se pegan todos a la cara. Y es... Es muy doloroso en este mazo que no tiene curaciones reales. Y aquí voy a tener que empezar con la iglesia. Bueno, aún puedo robar. Tengo dos robos más. Una tortuguita. Muy bien. Empiezo con la iglesia. Y lo bueno que tengo... A la princesa Blancanieves ahora. Yuki Hime. Eh... Oh. Oy, oy, oy. Eso no me gusta. Tengo que bajar a Blancanieves. Si no, serían dos turnos gratis para él. Así que si es de turno... Se lo puedo matar. Y ya... Se iría bajando a la coraza de gemas. Lo normal sería que él me matara a mí. A Yuki Hime. Para dejármela uno de culo. Ahí está. Ahora se lo voy a matar, pero no me sale tan worth it. Porque ya no tengo la evolución para la coraza de gemas. Tengo otra Blancanieves ahí. Coraza de gemas. Y adiós. Le ha salido muy rentable el intercambio. A ver... Siguiente turno será... Este que no... Tengo dudas. Depende de lo que él juegue. Porque tengo dos cosas para jugar. Rey cadáver. Sí. Tiene toda la pinta de que va a ser el mazo ese. Porque si tiene el Rey cadáver es que no necesita la negromancia para otra cosa. A ver... Ahora mismo las gemas no se ven merecidas por Yuki Hime. Pero tengo que tener un bicho en esa. Estaba pensando en evolucionar a Yuki Hime. Para tener a la tortuga ya. Pero es que tampoco es tan importante tenerla ahora mismo. Tiene al 5-4 este que es una bestialidad. Como lo evolucione él físicamente. O tenga 4 de negromancia. Tiene un 5-4 todos los malditos turnos. Aisha. Aisha a jugárselo ahora. A ver... Una explicación es que tenga la mesa llena de cosas. Y luego... Por si se lo puede matar. Está muy bien hecho. Porque ahora si muere, vuelve otra vez. Necesitaría algo para exilar. Pero como... Seguramente tengo la mala suerte de que no me toque. Venga, monje, pedra esta. Ix. Nada. Juana. Y la duración esta. Lo único que sería... Sería intentar robarme una escritura ennegrecida. Pero nada me lo asegura. Tengo 31 cartas. Solo 3 posibilidades de que me toque esa carta. Y entonces me quitaría la opción de jugar al T. Y tengo que jugar al T. Es una opción muy arriesgada o algo que no es definitivo, pero que me ayudará. Va a morir el T. No. Se va a quedar uno de vida. Da igual contra quien lo estampe. A no ser... Que estampe a Yuki Hime. Yuki Hime es mejor que la estampe contra... A la cabeza o al 1-2. Son daños. El T. Es esta más muerto que vivo. Además lo va a usar para tener la negromancia y para poder robar. Lo que pasa es que es al comienzo de su turno. Aún tengo posibilidad de exiliarlo. Me comprometería un turno. Sí. Pero aún tengo la posibilidad. No tengo la posibilidad. Te exilia porque no tiene hueco. Y con pasar turno ya me mata a todos. Así que me va a pegar el 1-1 de daño a la cara. Ahí está. ¡Bum! Y me hinca toda la mesa. ¿Qué problema más grande tenemos? ¡Uf! Otra iglesia. Me falta un turno para jugar al arco. Muy complicada esta partida. Me toca ahora a Eter. Si me hubiera tocado antes hubiera cambiado muchísimo la cosa. Porque evolucionando a Eter podría haberme matado a Odile. Y vamos si me toca a Aegis. Madre mía. Esto que estoy diciendo no me convence en absoluto. Porque no tengo huecos ahora. Jugables. Durante muchos turnos. Y la coraza de gemas no la puedo bajar. Si va a jugar en la coraza de gemas me sentencio. Ahora tienen otra vez a 5-4. Este que volverá. Esta va a ser la derrota. Y es Arcos. Vale. El vaso que dije que más problema me podía causar. Y aún encima estoy a 9 de culo. Y no tengo opciones de limpiar todo lo que me ha puesto en la mesa. Y me viene ahora la escritura de la iglesia. Ole. Sería jugar a Juana de Arco. Mataría al 1-2. Evolucionarla. Y matar al 5-4. Para que la vuelva otra vez a la vida. O matarle al 6-3. Me va a pegar de 5 a la cara. Más algún bicho que tenga ahí. Más la evolución. Ya está. Ya he perdido. Cualquier bichito. Dele, ya está. Adiós. Ahora evolucionaba el otro fantasma y ya está. Y aún tenía 6 manas para seguir invocando cosas. Pues ahora tenemos que hacer un perfect. Dos partidas seguidas ganadas. Son 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 ¡Vampiros! ¡Vampiros! ¡Uf! ¡Mazo! También problemático para el mío A ver cuál de ellos es Aegis fuera Aegis fuera Eter Es mejor que tener un Aegis Ella es la que está para buscártelo a él o al caballero Y sacerdotisa Vamos a ver las opciones Primero opciones, después otras cosas Bueno, voto bestial o sacerdotisa Y después en turno 3 tengo para completar con la iglesia Sacerdotisa para tener daño Voy a pierder esto porque voy a negitar el tema del robo Necesito muchas opciones Y ahora este turno sería iglesia y voto bestial Para que ella pegue el E2 Va a fumar Sigue siendo mejor el voto bestial Y la iglesia La iglesia para más que nada pegarle E2 Ya le tiene que ser una preocupación para él Matármela Eso Siempre y cuando no sea un mazo de venganza Si es un mazo de venganza Le estoy hasta ayudando Un gallito Con ángel Y 2 a la cara Corazita de gemas 7 turnos Turno de evolución Para mí Si juego ahora la coraza de gemas Después con la cierva Puedo hacer Puedo liarla En lugar del té La cierva El diamante blanco No me impediría nada Lo veo bien Y a la cara Lo mejor que me podría hacer ahora él Es matarme a la 1-2 Para mí Lo mejor para mí Lo peor Ignorarla Y seguir pegando la cara Uff Vale Pues mira Me la va a matar Me va a salir hasta bien Me ha hecho muchísimo daño Pero me va a salir bien Ahora sería la cierva En su forma oscura Y lleno la mesa de bichos Y uno de ellos como el peletán Lo único malo Me compromete a gastar una evolución Y la voy a gastar Con el tigre O con la tortuga Tortuga La tortuga la veo bastante bien Porque estamos hablando De que estamos contra Vampílico Tienen esmeraldas en el mazo Me pueden destruir la iglesia Aunque tengo otra en la mano Pero me la pueden destruir Y así también reparto un poquito los daños En lugar de tener ahora una tortuga Que tendría 5 de culo Pero 5 de ataque Tengo un tigre Que si me lo rompe el amuleto Pega más a la tortuga Gring me ¿Mazo de neutrales? ¿Ahora? No me lo había mostrado hasta ahora Es un problema Me puede matar a la cierva Y al Y al 6-4 O al tortuga Yo hubiera matado Mataría a la cierva ¿Eh? ¿Qué está haciendo? A ver Le he bajado de la taca a todos Pero A ver Turno 6 Puedo jugar a Ether Pero necesito un hueco Para que me sea rentable Y bajarme otra cierva ¿Y ese hueco Cómo lo consigo? A ver Puedo estampar a la tortuga Dejar la 3 de culo Y cuando baje a Ether Ganar eso Pero no Me sale más en tabla Sí Y mato a la otra A la 4-1 En verdad puedo matar todo Este aunque lo bufe Va a morir Es que la tortuga y el tigre Van a morir Este turno Así que El T me sale más rentable Que Ether Pensándolo así Sí Así que vamos a Pegar así Normal Como las personas Tener mucha presencia en mesa Que gaste esa última evolución Que le queda En muebles de neutrales Para limpiarme toda la mesa Y como me mate A una O me permita matar a una Puedo meter A una cierva O un caballero En caso de que me toque Si no Esperaré un turno más Y me lo bajaré Con Ether En el caballero Está jugando muy pausado Para ser Vampírico Vale que va con neutrales Pero Vas muy pausado Colega Otro Grimmir Y la gastas así Pues vale A ver Grimmir ha mejorado considerablemente Pero No puedo quitar de encima Muy fácilmente Y caballero Vale Puede ser caballero del tirón Le voy a pegar de 7 En la boca Estapo a la cierva Que me da ya bastante igual Puedo fabricarme otra En cualquier momento Y pum Hasta hace 4 de vida Ahora mismo Me he mostrado un problema Sturm Sigo matándote Sin jugar nada más Juego a la iglesia Por decirte ¿Qué haces? Es un poco B.M. Lo que acabo de hacer Podría haberla matado Sin jugar a la iglesia Pero Que jugar a Sturm Hice el turno Así Era directamente Aprieta el gatillo Mátame Vale Y la última Si gano esta Me clasifico Ah, encontré Un gran master británico Lo veo bien Contra dimensionales Además Dimensionales Es un problemón Para mi mazo Bueno No tanto No es tan problemón Puede llegar a controlar La mesa Y tal A ver Qué tipo de mazo Es de dimensionales Porque también hay varios A lo mejor Es el mixto Este de marinetas Con Con artefactos Coraza La coraza de gemas En En turno 2 Es muy buena Y ahora en turno 3 Puedo robar dos veces Icaro No puedo hacer nada Contra ella A ser que Tenga algo a desiliar Pero No me sale rentable Ni de coña Abominación O esfera Es que Aunque Tocara lo que me tocara Con la esfera No me salía rentable Así que Da igual el orden Y con la abominación Me podría haber tocado Una iglesia Vale Soldado frenético Siguiente turno Es turno de evolución Debería quitarme Encima de esa iglesia No puedo quitarme Encima Así que Llenemos la mesa Cuadracita Deja más Siguiente turno Puedo jugar una cierva Que salga como Cierva oscura Sí La cierva oscura Será muy rentable Aunque la cierva blanca Como en eso de que se cura Final del turno Se quedaría un bicho Con cinco de culo Que no le es tan Excesivamente fácil Tendría que gastar Una sustitución O alguna cosa así Pero claro Jugar la cierva oscura Implica de que Le mato algo Con el amuleto De ser la adoración Vale Juega dos Y ha llenado Toda la mesa El colega Ole Estoy sufriendo Muchísimos daños Muy rápido Tengo siete cartas En la mano Y tengo al monje Pederasta Oh Con la cierva Me arriesgo Pero es que El monje Pederasta Me dejaría El turno Colgando Mata a Icaro Porfa Icaro 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 Bueno Pues seguramente Vamos a abrir el cubo Y ya está Y me he robado A la X Otra vez Bueno Ether Me va a servir Para robarme El tercero De las caballeras Porque ya tengo Dos en la mano Pero para Que sean rentables Primero tengo que jugar Algún amuleto Que se quede en mesa Y va a ser el T Viendo lo visto La evolución a ella Vale Te vas a comer cinco daños Más fácil para mí Pues el monje Pederast También sale más rentable Ahora Y la iglesia Perfecto Me deja el turno Preparado para los caballeros Estupendo Sacerdote Iniciamos la mesa Es mi última evolución Sí Pero Yo la veo sin duda Bastante rentable Le tengo de cuatro En la cara Vale, vale Turno seis Puede jugarme A Deus Ex Pero no le saldría Para nada rentable Son dos frenéticos A ver que se roba A Melun Y evoluciona Sobre el fanático Para que le quede vivo Vale Pues algo me dice De que el caballero No, no, no Mejor así Limpiar la mesa Y el T Por tener otro bicho más Y le pego de cuatro A la cara Sí Estaba pensando en limpiar mesa Pero es que solo le daría opciones A él Turno siete Enciendone cartas Si quiere matar al ciervo Tiene que estampar a los dos También puede dejármelo con vida Con dos de culo solo Que no le vendría mal a él Tendría que chocar al 2-1 Ahora mismo Al T no me lo puede matar Sin gastar evolución De esos recursos Así que Eso que me llevo Vale Dos marionetas Si tengo un amelín Ahora mismo Me puede matar casi todo No, me lo mata todo Un amelín Me lo mata todo Vale Ahí está Amelín Se copia una marioneta Tiene tres marionetas en la mano Estampa todas contra el ciervo Y el otro amelín Contra el T Pero no pasa nada Porque tengo a Ether Ahora mismo Con la adoración de la locura O directamente a los caballeros Que algo me dice Que va a ser Ether La opción Y escritura negrecida Pero Adoración me sale Mucho mejor Con el tema del juego Aparte Que ocupar ese hueco Ahora mismo No me impide nada Es un 7-8 Muy Difícil de que se quita encima Tendría que sileármelo directamente O tener muchos 3-1 Con el vestido Vale Necesito opciones Eso es bueno Puño-cohete Ok Vale Me lo deja con 4 de culo Que es 4 de ataque para mí Tiene 6 Pero ese no hace nada ahora Sin evoluciones Eso no hace nada E Icaro Ya tiene otros 2 de esos Pero Bueno No pasa nada Escritura negrecida Porque me sobran Adiós Icaro Y caballero celestial Y tengo otro Por 7 turnos Tendría que escudarse Muchísimo en Guardianes Para poder sobrevivir Y matármelos a todos Y Ahora se rompe la adoración De la locura Está muy en cara esta partida Y ojalá Quiero clasificarme Es un problema Clasificarte para el grupo A Toma Porque después tienes que ganar Otra vez 4 veces Y la gente es mucho mejor Pero Bueno Si algo quieres Algo te cuesta Ahí está Avance al grupo A Perfecto Uf Me ha costado eh El último día lo he conseguido Solo he jugado una vez al día Pero Por el tema de que estoy ahorrando Las rupias para la nueva expansión Pero si Y aquí tenéis el mazo Es mi mazo preferido El que yo me he estado construyendo Lo voy a publicar en Twitter Ahora el tema de que he ganado Y seguramente el vídeo Lo suba Mañana No lo sé Debería subirlo hoy Pero como hoy Supuestamente hay Las nuevas cartas Del anuncio O algo De la nueva expansión Pues voy a esperarme Para intentar Traeros esa exclusiva hoy Y que no sean dos vídeos Así del tirón Porque No sé Dos vídeos así del tirón El ordenador me petaría En la edición Entre un vídeo y otro Pues a lo mejor Se me iría a la madrugada Y no ha tocado nada Pero bueno Es un sobre gratis Más viales Y nada Hasta aquí ha sido Mi promoción Ya estamos en La segunda ronda Del grupo A Y nos vemos ahí En la próxima ronda Hasta luego Hasta otra Madre mía Lo que me ha costado Esta vez Cuando quieres jugar Con tu mazo Pues te cuesta